El día tan especial para recordar no solamente a los nuestros, a los que trabajan acá, sino a todos los trabajadores, por lo menos de todos los países donde reina la democracia y la libertad y la búsqueda de la justicia. Y agradecer a todo el grupo de colaboradores de la gestión, al presidente del consejo escolar, miembros activos, a los jóvenes donde hace muchos años que el Lincoln en un día del trabajo no se ve en jóvenes que tengan la posibilidad de volver a amar esas banderas que nunca debe dejar de amar la juventud. Y por sobre todas las cosas, a mi criterio creo que los actos más sencillos son los mejores. Si hacemos un paneo para quienes reconocimos, por lo menos aquellos muy jóvenes todavía tienen mucho por dar, pero aquellos que han dado todo seguramente en cada uno de sus lugares, de alguna manera transformaron la realidad. De alguna manera colaboraron día a día con el trabajo cotidiano para tener, en este caso, un Lincoln mejor para todos. Es cierto que hemos recuperado gran parte de lo que es la posibilidad de que los argentinos trabajen o que tengan trabajo, pero nada es suficiente, porque hace falta mucho más. Creo que la mejor manera de dignificar a los hombres y a las mujeres de un país es a través del trabajo y es la manera más importante de terminar con las cuestiones prevendarias en un país. El trabajo no solamente dignifica, genera raigo, trae también la posibilidad de que soñemos con la educación de nuestros hijos, con un país distinto, diferente. Y ojalá que tengamos la suerte de poder compartir los argentinos en este bendito país que tenemos todos los años, un día del trabajo, un día del trabajo que tenga felicidad. Y que no olvidemos de qué se trata el día del trabajo. El día del trabajo fue la reivindicación y la lucha de un grupo de gente que en muchos países todavía no le han dado la importancia que tiene. Y particularmente en el país donde realmente surge la historia no tiene seguro la posibilidad de demostrarlo como tal fue. Nosotros tenemos la suerte de haber recuperado hace unos años la libertad que nos ha permitido, sin duda, que nos permite día a día ir mejorando en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros momentos. Y que por sobre todas las cosas también tenemos que mejorar en el trabajo. Las culpas siempre son compartidas, no son solamente de un lado ni del otro. Saber que vivimos en un país donde también reina la injusticia en muchos aspectos de la vida. Y en ese reinar de la injusticia está parte de lo que debería ser la repartija del trabajo, lo que le llamaban algunos hombres el 50-50 o el 50 y el 50. Hubo etapas donde la Argentina de alguna manera tuvo situaciones mucho mejores desde el punto de vista de lo económico. Y se repartió un poco más la torta, como se dice en la jerga criolla. Hoy todavía estamos muy lejos. Lo que no quiere decir que tengamos que perder el anhelo de seguir trabajando por eso. Yo los invito a este enorme desafío. Primero la de hacerle culto a aquellos hombres que hicieron por nosotros mucho. Algunos de ellos que fueron homenajeados. Que hicieron por nosotros la posibilidad de que hoy estemos acá. Aquellos que todavía estamos en la mitad, redoblar la apuesta y el esfuerzo para poder dar cada día un poquito más. Y demostrarle a ellos, a los más jovencitos, que hay una Argentina posible. Y que esa Argentina posible tiene que ver seguramente con el trabajo. Y que ese trabajo es lo que mejor nos puede pasar a todos los argentinos. Que seguramente es lo que nos va a dignificar. Y vuelvo a repetir lo que nos va a poder dar la posibilidad de poder generar nuestra familia, el arraigo, la lucha por una vivienda, la lucha por las cuestiones necesarias y justas para tener un país que nos cobije y que nos incluya a todos. Muchas gracias y feliz día.